una actividad productiva por cuenta propia, para crear o fortalecer empleos dignos y sustentarlos en los 46 municipios del Estado de Guanajuato. Muy buenos días, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, agradece la amabilidad de su asistencia a esta ceremonia. El evento se realiza con el objetivo de dar a conocer las acciones de autoempleo en beneficio de la población guanajuatense en el marco del programa Yo Emprendo, que otorga la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable. Con este, se busca asegurar el inicio de operaciones, consolidar su producción, desarrollo de mercado y crecimiento sostenible con la entrega de maquinaria, equipo, herramienta y ojomobiliario para fomentar el autoempleo con impacto en la generación del sustento del núcleo familiar y generación de servicios en la zona. Esta mañana nos acompaña el Presidente Municipal de Teca, el Doctor Juan José García López. Asimismo, el Subsecretario de Empleo y Formación Laboral de Desarrollo Económico Sustentable, el Licenciado Ramón Alfaro Gómez. Presidente Municipal de Abasorro, Samuel Cruz Chesal. Director de Desarrollo Económico y Turismo Municipal, el Benjamón Arquitecto Raúl Contreras Chacón. Beneficiario del Programa, Cristian Ernesto García Zavala. Agradecemos la presencia de la Regidora del H. Ayuntamiento de Pénjamo, Reina Patricia Peña Garrizales. Asimismo, del Contador Público y Tesorero Municipal, Pepe Martínez. Y de igual manera, agradecemos la presencia de los beneficiarios de este programa Yo Emprendo de los municipios de Abasorro, Guanímaro y Pénjamo. Escuchemos las palabras de bienvenida a cargo del Presidente Municipal de Pénjamo, el Doctor Juan José García López. Buenos días a todos, no vamos a permitir, pues para vernos, me voy a permitir pararnos de aquí. Pues buenos días a todos, un muchísimo gusto saludarnos el día de hoy. Al licenciado Ramón, con muchísimas gustos saludarte, bienvenido. A Samuel, Presidente de Abasorro, igualmente. Bienvenido, a Samuel, a la Regidora que nos acompaña, a José Oedo, al Director de Salud Económico, a él, pero principalmente yo porque a todos ustedes. A todos ustedes, los integrantes del programa Yo Emprendo. Bueno, pues primero, de nada, decirle al licenciado que le lleves el saludo, el agradecimiento, el reconocimiento también a nuestro gobernador, el licenciado Diego Siluero Rodríguez Mayor. Gracias a esa preocupación y ocupación de nuestro gobernador, bueno, es como vamos viendo que cada día más familias logran seriedad. Por eso, pues, le llevas el saludo, el agradecimiento, gracias a nuestro gobernador, el licenciado Diego Siluero Rodríguez Mayor. Y agradecerle este programa. Yo creo que en este programa debemos, primero, y a mí siempre he pensado, reconocerles a todos ustedes el valor de emprender. No, no es fácil. Yo creo que lo más fácil siempre es decir, busco un trabajo, un vuelo, y bueno, pues poco, mucho, o tres días a la semana trabajo, tres días no, y eso es algo muy común. Yo no sé si va bien o no va bien el negocio, pues ahí me pagan mis hermanitas cada ocho días, ¿no? Eso es algo muy común. Pero ustedes decidieron, pues no, no, no obtener esa comunidad. Ustedes deciden emprender y aventurarse a crear un negocio. Y de alguna manera, bueno, pues lleva la responsabilidad de todo empresario. Hay que mantener aquella empresa, hay que mantener aquel negocio, y ahí es donde viene la otra parte, ¿no? Trabajas más, tienes un mejor ingreso. Pero yo creo que lo más importante, nos da la oportunidad de tener un empleo sin descuidar a lo que más queremos. Les ponía el ejemplo del sueldo de la semana, o se van a una maquiladora, o se van al impermanero, que dan sus mil pesos por semana, sí, pero y con quién dan a sus hijos y dónde dan, ¿no? Y con este tipo de apoyo, pues fíjense cómo estamos atendiendo. Cuidamos a lo que más queremos. Porque tengo un empleo donde estoy en mi casa, y estoy al pendiente y cuidado de mis hijos, dónde andan, con quién andan, qué hacen, y cuido lo que más quiero. Y si cuidamos lo que más quiero, y atendemos a nuestra familia, pues el día de mañana, pues vamos a vivir en un municipio, en un pueblo más seguro, ¿eh? Porque hasta la inseguridad disminuiría el día de mañana, cuando cada uno nos hace con responsables de nuestra familia. Bueno, pues hoy los felicito por animarse a emprender, y les deseo lo mejor, mucho éxito en este proyecto de emprender, y los que ya, ese todo apoyo que ya emprendieron, bueno, pues talen ya que tienen que seguir luchando. Que tengan un buen día, si Dios nos bendiga, gracias. 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 Casos reales y de inspiración, es la mejor prueba de que el trabajo en conjunto entre las diferentes instancias participantes, sí está dando los resultados esperados. A continuación, escuchemos el testimonio del beneficiario del programa, Yo Emprendo, para el proyecto Café y Snacks, Burburos. Cristian Ernesto García Zabal. Muy buenos días, distinguidos integrantes del residuo, compañeros beneficiarios, señores y señores. Agradezco la oportunidad, que me fue otorgado el día de hoy, para practicar mi testimonio, principalmente como solicitante, y a un momento como beneficio del programa. Hace pocos meses, al crear el celular, y no tener respuesta de la tesis, y por este trabajo, surgió a mi idea, a mí una buena idea, de aprovechar mis conocimientos adquiridos, e iniciar con mi propia cafetería. Al principio, como todo negocio joven, y con muy poco capital, empecé trabajando con herramientas básicas, y después, me entré por los medios de un amigo, que existió un programa, el cual, me comentó, sería muy benéfico para mí, y mi negocio. El programa lleva el nombre, el momento de lo que no leo, donde, me podía apuntar apoyo, con equipo, maquinaria, herramientas, para mejorar de manera, significativa mi desempeño. Por este medio, me acerqué, a desarrollo económico del municipio, donde, al ver que cumplía con los municipios del programa, me canalizaron la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable del Gobierno del Estado, y, en conjunto, vieron seguimiento a mi proyecto, donde me fue autorizado, una parrilla multifuncional, mesa de trabajo, una licuadora, y refrigerador. Con los cuales, tengo planeado, incrementar mi producción, además de mejorar la calidad de mis productos, con ello, consiguí llamar la atención de más clientes potenciales, e incrementar mis ingresos, y la firme confianza, de que además, de mi empleo, podré enviar a otras personas, lograr mi superación personal, y sobre todo, salir adelante con mi familia. Espero mi gran experiencia, anima a personas como yo, y ustedes, que requieren trabajo, y con alternativa, decidimos, acuunturarnos, aprovechando nuestras experiencias y conocimientos. Por lo que agradezco al Gobierno Municipal y Estatal, el que existan este tipo de programas, de apoyo para emprendedores, como los que nos encontramos reunidos. En nombre de todos los compañeros beneficiarios y los servidores, muchas gracias. es momento de escuchar, las palabras del subsecretario de Empleo y Formación Laboral, de la Secretaría de Desarrollo Económico y Sustentable, licenciado Ramón Alfaro Gómez. Con el permiso del presidio, déjenme poner un poquito aquí adelante. ¿Cómo están? Bien. ¿Vos a escuchar? ¿Se ha ayudado? ¿No? A ver otra vez, ¿cómo están? Bien. Bien. Dicen que no hay mejor semana que cuando la arrancamos con noticias positivas. Yo creo que hoy arrancamos extraordinariamente la semana con estas noticias, tanto para ustedes, que somos beneficiarios, como para nosotros, como gobierno, que tenemos una función muy específica y nuestra función es facilitarles las cosas a ustedes. Y donde esto lo vemos, hacernos a un lado, porque también dice el dicho que todo lo que el gobierno trata de iniciar no lo hace tan bien y sobre todo hay que dejarlo en las manos de ustedes. Alcalde, muchas gracias por tu reunión. Siempre es un placer para nosotros salirnos de la oficina y venir realmente donde está la interacción entre el ciudadano y el gobierno, que es en los municipios. Alcalde también de Basorro, alcalde de Samuel, también te saludo con mucho gusto. Déjame compartirles un poco. Hace algunos meses yo estaba colaborando en la presidencia municipal de León y entiendo perfectamente el rol que le corresponde a los municipios. Y hoy más que nunca estamos tratando de fomentar el auténtico federalismo en nuestro país. Y a lo mejor ustedes dirán ¿qué significa el federalismo? Yo lo resumo de manera muy gráfica en tanto gobierno como sea necesario y tanta sociedad que podamos tener con este tipo de intervención. menos federación más estado menos estado más municipio y menos municipio más sociedad. En la medida en que la sociedad toma un rol activo pero sobre todo participativo tendremos en nuestras manos la decisión la decisión y el rumbo hacia donde queremos llevar nuestra sociedad hacia donde queremos llevar nuestras familias y hacia donde queremos llevar sobre todo a los que vienen atrás de nosotros para el futuro de nuestros hijos que todos buscamos un mejor futuro. Y en el municipio es donde está realmente la relación entre el ciudadano y el gobierno. Yo les pregunto cuando hay cuando trae un carro y hay un bache ¿de quién es la culpa? De las calles, ¿no? Y si hay una luminaria y está pagada ¿a quién es la culpa? Del alcalde. Y si se nos va el agua ¿a quién es la culpa? Del alcalde. Y créanme que el gobierno ni lo debe de ser todo ni lo puede. Los alcaldes hay que darles mucho más participación. si hablamos por ejemplo de temas de salud y temas de educación poco puede ser el municipio. Pero ¿a quién más le interesa que la escuela esté bien que el centro de salud esté bien que el centro de salud esté bien? Y eso significa que la educación hoy este año que estamos llevando el día de hoy es una muestra de ese federalismo ¿quién identifica a los negocios que vamos a apoyar en este momento? Pues el municipio ¿con quién acude? Como decía Cristian cuando van a solicitar un apoyo pues a la presidencia municipial. Y entonces nuestra función como gobierno del estado es respaldar a los municipios darles un poco de más dientes darles pasarlas para que hagamos de manera conjunta mejor nuestro trabajo. Por eso estoy muy contento de que iniciamos con buenas noticias de que las acciones no sé si en Guanajuato seamos mejores lo que sí lo que sí es que en Guanajuato somos diferentes y aquí solemos trabajar en municipio y gobierno del estado. Hoy los tiempos no están bien para que nos peleemos sino al contrario para que hagamos aquí. Hoy estas buenas noticias nos permite darles ese equipamiento que no es un compromiso con el gobierno bueno y mi discurso va en ese mismo sentido. Esos recursos que ustedes ven atrás con los que se compraron los refrigeradores donde se compraron los horos ¿saben de dónde salen? De los impuestos que ustedes generan. no es dinero del gobierno el gobierno es el administrador de sus propios recursos y esa es una doble responsabilidad para los que van a recibir hoy en día que la mejor muestra de que están siendo responsables al recibir este equipamiento es hacerlo crecer multiplicarlo generar mejores ingresos para sus familias hoy no es suficiente emprendedores el echarle ganas hoy como nuestra selección del fútbol a los que nos gusta el fútbol hoy ya echándole ganas ganamos hoy se necesita un poco más y sobre todo con dos situaciones por las cuales estamos viviendo la primera por una situación que es histórica y no tiene precedente en la historia de hace 100 años que es la pandemia hoy esta situación no la habíamos vivido ni 10 ni en 20 ni en 50 años y de allá lo que se llama encendido hombre no sabemos tampoco cuando se va a normalizar y cuando ya digamos que es algo normal que vamos a entender por esa mortalidad ante esa situación y ante ese panorama doblemente felicitación a aquellos que aún como está la situación han decidido seguir emprendiendo la segunda vivimos en una crisis de mercado he platicado hace todo el tiempo con nuestros buenos amigos comerciantes de nuestros mercados públicos tortilleros panaderos y nos dicen que están en crisis y realmente están en crisis pero no en crisis en una crisis de su pueblo sobre todo porque la historia y el pasado no va a regresar cuando éramos niños yo nací en el 73 mi mamá todavía me mandaba a comprar las tortillas terminando de llegar acabando de llegar de la escuela me iba a poner las tortillas ¿por qué razón? porque nos gustaba ponernos las tortillas calientes recién hechas ¿qué es cierto? lo hicieron les digo allá en el león el mostrador lo ponían hasta el límite del hogar ¿con qué intención? con que no se metieran en la fila ¿por qué? pues porque había bastantes personas esperando comprar sus tortillas ¿qué le decimos a las muchachas cuando éramos adolescentes? no sé si en verdad le ponemos el nuevo placer ¿a qué hora vas al baño? en la tarde ¿y qué creen las muchachas de hoy en día? ya no mandan paño esa es la crisis del mercado los niños de hoy en día ya no les hacemos la torta peor aún con la pandemia ni no la torta ¿qué se llevaban? ¿qué lavavita? el jugo y en el mejor de los casos el sándwich esto que implica que los hábitos de consumo sumados con la patente de hoy están cambiando los negocios ¿cuál es el gran desafío y el gran reto? que sus negocios se adapten a esos cambios tan exigentes del consumidor el apoyo no termina aquí por la entrega de los equipos y por eso la importancia del municipio ¿qué sigue? aprendizaje y cómo lo van a tener no hay otra ya no van a organizar la escuela claro que no ¿dónde lo van a aprender? capacitarnos ese es el exhorto que les hago a ustedes alcaldes a los proyectos de Guanibar de darles el tiempo para fortalecer a nuestros negocios con capacitación con asesoría y con financiamiento para que salga la edad tiene una ventaja muy diferente a los negocios de los beneficios que es el trato personalizado el servicio el que conocen a sus consumidores no lo dejen que esa es la gran ventaja de nuestros negocios el que podamos seguir teniendo esa interacción podamos seguir teniendo ese consumo con nuestra economía local muchas felicidades estaremos ganos en un año los que estemos dándoles ya la entrega en definitiva y que nos entreguen buenas cuentas teniendo negocios exitosos estamos a sus órdenes en una buena excelente día y que nos bendiga agradecemos las palabras del subsecretario licenciado Ramón Alfaro Gómez en este momento llevaremos a cabo la entrega de actas de bienes en propiedad solicitamos la presencia de Martín Juan Zaragoza del proyecto servicio autoservicio Juanes Solicitamos a Ramiro Páez Alfaro del proyecto Carpintería Corralejo del proyecto Pampastel María Jesús Reyes Gaura Muchísimas gracias en este momento invitamos a los beneficiarios que nos hacen el favor de colocarse en su proyecto para iniciar un pequeño recorrido de entrega de proyectos pues en estos momentos las autoridades harán un recorrido por todos y cada uno de los proyectos de los equipos entregados Panadería 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 ¿De dónde? De pénjamo ¿De pénjamo? ¿Y qué es lo que les queda mejor hablando de la panadería? ¿Qué pan les queda mejor? ¿Aquí está la muestra? A ver Raúl Lupita saquenlo frescanles En estos momentos pues nuestras autoridades van a paladear esos ricos productos que elaboran Raúl y Lupita Ay, está suavecita ¿Sí? A ver 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 Contador Contador Es verdad que no hay nada más bueno que el pan A ver dele una mordida Caray Delicioso Delicioso el pan que elaboran Raúl y Lupita ¿Dónde están ubicados Raúl y Lupita? En el Tolento En el Tolento en la Rivapalacia en 1 a los 50 Ajale Allá en la zona nororiente de Pénjamo Enhorabuena Licenciado no hay nada más bueno que el pan Oh mi jefe ¿Será verdad presidente? Muy bueno Muchas felicidades ¿Cómo me arqui? Lo acaba de decir el alcalde No hay nada más bueno que el pan ¿Una foto? Sí, por favor Pues no hay nada mejor amigas y amigos que comprobar la calidad de los productos que se elaboran por parte de nuestros amigos beneficiarios Raúl y Lupita Panadería Tadeo Allá en el Tolento El siguiente proyecto es desde el Salvador Juárez Venecia María Yudit Seguir Adelante ¿Dónde estamos ubicados? María Yudit De una vez la podemos ir aquí con el licenciado ¿Dónde? Ah, claro que sí Bueno, nosotros estamos ubicados en Independencia 22A ahí en zona centro está entre margen del río Independencia y nosotros ofrecemos todos los antojitos mexicanos ofrecemos este todos los días el platillo fuerte y tenemos pues variedad de comida Enchiladas con cecina Enchiladas con cecina de todo gorditas estamos en Independencia 22A en zona central con margen del río para que vayan y consumen para que prueben nuestros guisos que están riquísimos y más que nada con la alta calidad de higiene y pues todos son bienvenidos ¿Qué le estamos entregando? Gracias ¿Qué le estamos entregando? Es una parrilla de gas es una parrilla eléctrica y el refrigerador muy bien para tomar una licenciada Alfaro ¿no nos muestra el platillo de los chiles en nogada? Muévenlas Miren amigas amigos chiles en nogada que nos ofrece el desayunador de Padre Pío un platillo pues que no en cualquier lado lo van a encontrar y aquí con la señora pues está del uno Les agradezco mucho más que nada a Dios a nuestro presidente y a las personas que me han apoyado en todo esto y también quiero felicitar a las a las personas que están en las oficinas de gobierno del estado que es una atención excelente excelente ingeniero Rubén aquí unas personas muy amables unas personas que mis respetos de maravilla excelente muchas gracias el testimonio nacido del corazón dice el dicho que es de bien nacido ser agradecido si la señora lo acaba de demostrar Chihuahua hombre en independencia licenciado en independencia doctor un voladito a ver quién paga el día de hoy no yo lo invito los pollotototes al carbón Pedro Alejandro Castañeda que negocio pollos al carbón ¿dónde está el negocio? en Abasolo calle Juárez 315 ¿qué te estamos entregando? es un refrigerador un refrigerador y una mesa de trabajo mi querida mi querida y linda y linda los pollotototes ahí en frente de Aurrera en la calle Juárez amigas amigos ¿Juárez qué número Alex? 315 ya lo saben ya lo saben amigas amigos los pollototototototes al carbón no son pichones no son pichones no son pollos 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 de adverses no son muy bien muy bien ahí está ahí está la muestra ahí está la muestra ¿nuguet? 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 correcto muy bien ¿cuántos trabajadores? tengo dos ¿toda la semana? de planta uno de fin de semana correcto oye pues a consumir los buenos pollos al carbón muchas felicidades gracias los esperamos no nada más hay birra y carnitas en mi querida Abasolo también en pollototototes al carbón aquí está Doña Mago Doña Mago ¿dónde anda Doña Mago por ahí? acá está acá está aquí está las carnitas ya ves ¿eh? ya viene de hacer las carnitas o hoy no le tocaron ¿eh? para que diga licenciado ¿cómo que no? a ver chuche ¿cómo nos salen las carnitas? a ver vamos a ver aquí aquí la planta a ver estamos del uno chuche por una margarita que hay en principales ¿eh? este llariamente le ofrecemos carnitas chucharrol ricas salsas tortillas a mano y ahora 20 esto es allá por el centro de impulso social en mi querido Amasolo amigas amigos chuche rojas y carnitas y carnitas ya lo escucharon por allá en la colonia las margaritas ha venido a las margaritas ¿qué número chuche? número 100 número 100 claro que sí por allá nos vemos ¿invitas al alcalde? con la báscula ya van a ser kilos de aquí así es así es así es así es nos esperamos amigas amigos allá en las carnitas del amigo chuy por la avenida margaritas colonia las margaritas panadería margaritas 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 a ver platíquenos un poco de la panadería ¿dónde está? ¿dónde lleva? en la comunidad de San José de Ruiz en la calle Independencia en la comunidad de San José de Ruiz ¿por dónde queda el alcalde? para la roja de Camacho ¿dónde se va? ¿dónde está llegado a la roja de Camacho? es hacia el lado poniente del municipio ¿sí? muy bien ¿qué le estamos entregando? una mesa batidora y una espriguera y charolas perfecto pues alcalde también te toca mi querido y linda Abasolo amigas miren la felicidad de Lupita chivada contenta también y además nuestra delegada también ¿también? ándale ándale felicidades felicidades abasolo voluntad para avanzar con la voluntad de servir gobierno municipal 2018 2021 con el buen amigo Chame hombre y seguimos seguimos también pues otra entrega al municipio de Abasolo Carnicería Medel con Luis Manuel Godínez y Rafita Rafita Hernández Rodríguez ahí están miren los contentos pues aquí el licenciado Alfaro pues haciéndonos el favor ¿dónde está la carnicería? aquí en la comunidad Cerritos de Aceved en el municipio de Abasolo ¿cuántos trabajadores tiene? somos tres son tres sí ok ¿qué les estamos entregando el día de hoy? pues aquí nos van a entregar lo que es la vitrina la mesa de trabajo el molino y una báscula perfecto ¿cuánto llevan con la carnicería? tenemos aproximadamente como dos años ¿dos años? sí ¿y cómo y quién le enseñó el oficio? pues principalmente pues uno se enseña solo nada más que ¿pero qué? claro viendo ¿en una carnicería trabajaste? en ninguna cuando un trabajo nos gusta buscamos la forma de llevarlo a cabo ¿la cortada de la carne tiene su chiste? tiene su chiste como no pero igual lo mismo para preparar algún tipo de alimento veo que hasta cortes ya no, sí sí, eso es algo de lo que nosotros producimos en nuestra carnicería no todo es bistec ¿verdad? no todo es bistec es también igual el chorizo pues a lo mejor no lo traemos en este caso en tripa pero también lleva un proceso que no cualquiera también o sea tiene receta secreta así pero es y este pues no se diga fue la finalidad por la que nosotros iniciamos ese se ve como para la salsa pico de gallo no, así pero es y de eso es de ahorita de la mañana no se ría licenciado o se le antojó adelante sí se le antojó no, muy bien ahorita nos llevamos nuestro pedazo oye Rafa pues con razón hasta de Pastor Ortiz vienen a tu carnicería a comprar cerritos de acedes ¿verdad? enhorabuena enhorabuena y felicidades gracias gracias municipio gracias muchas felicidades muchas felicidades la siguiente enviando gracias de este lado felicidades Alejandro ¿cuánto vamos a llevar a la fiesta? no no son los 10 15 aquí le estamos entregando la revolvedora que bueno para que no no batallen no batallen en el colgado para dejar el cincel y el martillo el martillo más rápido oye Alejandro ya una persona se puso celosa aquí el señor ya se puso celosa yo le voy a pedir el teléfono para contratarlo Alejandro a mezquita Gutiérrez demoliciones y construcciones a mezquita de mi querido y lindo Guanímar hombre ¿en qué parte de Guanímar se encuentra? en Notates en Notates muy bien sí así es vamos a entregarle su acta que acredita el que pueda tener la revolvedora y el resto martillo y con lo que hemos dicho con Alejandro dele buen uso esa sería la mejor prueba de que estamos haciendo un esfuerzo y sobre todo entregando a quien más lo necesita bueno gracias emotiva las palabras del licenciado Alfaro de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable Guanajuato Grandeza de México Chávez Motors Taller Mecánico ¿en qué especializas? motores motores afinación ajuste y todo finanza a todas las marcas ¿qué te estamos entregando? ¿y lo que hay ahí en la caja ¿qué hay? ¿estás bien equipado? y ya muy equipante ¿cuánto llevas con el oficio? ¿cómo te está yendo? ¿estás cobrando bien? ¿no? no, pero menos trabajo el amigo vento del zapote de Aguirre de mi querido y lindo Guanímar hombre a darles buen uso ahí a la herramienta enhorabuena mento felicidades gracias y por último amigas amigos café y snack fúrburos de Cristian Ernesto García Zárate en mi querida Guanímaro escuchamos un poco tu testimonio ¿dónde estás? de Guanímaro ¿pero en qué parte de Guanímaro? casi en el centro casi en el centro ¿qué calle Cristian? Álvaro Obregón en la Álvaro Obregón sí, la zona centro y que traes muestras ¿verdad? sí aquí te estamos entregando el refrigerador la rilla la rilla la rilla la rilla la rilla y los horarios que manejas casi como el de 9 a 9 de 9 a 9 todo el día muchas felicidades Cristian aquí te entregamos el acta y que le hagas que le des buen uso para esos equipos que produzcan bastante ahí te cuando vayamos a Guanímaro ahí te vamos a buscar muy bien felicidades un café pues amigas amigos de esta manera es como se ha llevado a cabo el recorrido por todos y cada uno de los stands donde constan donde constan pues ahora sí los equipos que han sido entregados en esta ocasión y desde luego amigas y amigos Guanajuato grandeza de México Pénjamo avanza porque en Pénjamo hacemos las cosas bien Guanímaro Guanímaro Guanajuato y desde luego voluntad con servicio Abasolo Guanajuato pues un gusto amigas y amigos haber transmitido para todas y todos ustedes este evento de gran trascendencia para la economía de la región suroeste de Guanajuato Abasolo Guanímaro y Pénjamo recibiendo los beneficios de gobierno del estado de Guanajuato Guanajuato grandeza de México Gracias.